Venga amigos, estamos directo en directo en live con The Musician for the Independence... nos van a regalar un tema relacionado a la independencia y también con motivo de inspiración y luego se nos va a tocar en la descripción del vídeo. En lailla desde, 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 en lailla desde... ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ese grupo que están interpretando la música en la independencia de Estados Unidos de la época.